hola 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 cositas lindas hola gotitas bueno espero que estén muy bien hoy fui a hacer unas compras y me gusta mucho mostrar lo que compro son poquitas cosas es como un mini haul pero nada me divertía mucho y estoy muy contenta mi mami me ayudó para comprarme estas cosas porque bueno yo no tengo plata porque no trabajo todavía porque soy menor de edad y bueno no es como que yo pague mucho básicamente me da como 5 pesos al mes literal así que bueno les voy a mostrar lo que estoy comprando bueno voy a empezar por la bolsa que menos tiene que ver con el resto esta bolsita de acá me compre las tinturas para el pelo y me vinieron con un agua de 20 y un agua de 30 y nada nunca rechazo cuando yo te dan el agua porque siempre me termina faltando siempre cuando es la forma de que yo necesito más y aunque tengo un coso medio grande con agua oxigenada prefiero una laminada raritos y me compre el terminura gris que esta es la gris que uso siempre que es gris extra claro de color máster yo ni siquiera se llama el que yo solamente pego la cajita en forma de culo pero como la voy a comprar al mismo lado siempre me ven esta misma pero bueno no me habían preguntado cual usaba y no le supe responder así que es esta y ya tengo el pelo bastante bastante que deja mucho que decir pero bueno todavía no me puedo tener que me voy a hacer un tratamiento en el pelo pero ya en unos días seguro si y después me dieron este que es el negro y nada tengo que ver el tema porque no es la misma marca que usé la vez pasada porque la vez pasada es negro lo compre en un tipo y nada debe ser uno negro y si son así como yo que se tiñen seguido les recomiendo siempre siempre ir a tipo de perfumerías como que no sean de cadena como por ejemplo pigmento que es una que hay me gustan mucho mas tipo como son las otras y siempre son mas baratas y nada espero que me dure el negro igual es normal que se me lave tipo si lo ven por aca se ve marroncito pero es porque como yo abajo tenia rubio rubio que tuvo un montón de decoloraciones se va a ir lavando y va a ir quedando a mi decoloración basicamente por eso yo se ve marron pero bueno aunque se voy a teñirme de negro hasta que ya el flequillo nazca con mi color natural y una vez que tenga mi color natural ya en el flequillo capaz me deje de teñirme de negro porque mi idea es en algún momento volver a usar colores pero falta bueno eso fue en el primer lugar al que fui y no se cuanto me salio cada tintura solamente se quedaste 2000 pero no se si es que me salio 1000 y 1000 la verdad que ni idea después fui al segundo lugar que es donde compre mas cosas bueno puse dos cositas que compre ayer en realidad pero bueno voy a mostrar esa primera que compre ayer me compre este hilo de mapping es un hilito negro que viene asi en esta cajita como si fuera en el dental y nada es un hilo que esta todo con como pintura negra que que mancha la cara entonces con esto serian marcaciones para el diseño de cejas asi me lo enseñaron donde fui a estudiar y nada la verdad que es super super facil lo malo lo malo es que mancha mucho la cara pero nada depende tambien de como sepas usarlo porque por ejemplo a mi la cama la puse mas no mancha la cara y pues yo cuando se lo hice a ella no se la mancha casi asi que debe ser cosa tambien de practica y me ganas de la cajita toda chiquita y suavecita se escucha bastante mal despues despues lo otro que me compre ayer fueron estas pestañas de rosa en el dental que es un mix de 20 y nada me encantan las cajitas estas porque son así rositas y nada aca estan las pestañas y nada justo me paso que este mix era literalmente el mas caro pero asomando que lo estaba buscando y no lo encontraba y no se de muchos lugares que venda pestañas por donde yo vivo entonces bueno esta vez lo tenian y dije ya fue me lo llevo no importa que me salga 3 simones literales despues me compre estos perfiladores que se que no son los mejores del mundo pero es hasta que me compre una navaja de barbero que mi mami quiere que alguien me enseñe a usarla antes de dejarme asi que nada primero voy a practicar un poquito con estas y despues voy a pasar a la de barbero que estas son desechables y creo que esta algo asi de 320 pesos una cosa asi que pasa es que son baratas espero que no escuchen mucho ruido lo que pasa es que lo dije a mi novio cocinando y bueno cocina haciendo todo me lo cocinar despues compre esta pinza de chelimoya que quiero verla a ver que onda yo soy muy anti dolor detesto que me duelen las cosas entonces como que yo ni nada ni me despilo asi con pincita casi ya siempre me paso de una la chile excepto los pelitos de aca pero bueno me re valen y nada vi esta asi de chelimoya y la senti como pesadita y como que tipo me gusta como cierra como que cierra tipo justo justo y nada y me gusto dije bueno esta bien para para probar ademas ademas me salio 550 pesos osea no me parecio cara porque se siente corta mejor que todas las que siempre hubo en mi casa asi que despues le voy a mostrar a mi mamá a ver ya que si usa mas que opino despues tambien de chelimoya despues tambien de chelimoya me compre una pinza re bellitañas y nada queria una tipo media en forma L como esta navina que literalmente la usé un dia y se me cayo la peor osea que se me descalibro y esta remoñaña y no la agarra asi que queria una si pero no encontre la unica que vi cerraba muy cerraba muy muy mal como que tambien estaba re descalibrada asi que bueno lo que encontre fue esta y voy a ver que onda capaz me sirve para aislar y me encanta como se siente como que es asi tipo no se no se como explicarlo pero me gusta mucho como se siente porque se siente mucho mejor que la de navina y nada no se igual que onda el cierre tipo el esto pero bueno tendre que probar a ver que onda pero bueno son cosas que voy a ir aprendiendo hasta la hora esto para practicar y despues aproveche y me compre este pincelito asi para hacer delineados y trazos chiquitos porque siempre falta una brochita asi siempre compras y se te pierda y se te rompe se te daña entonces la aproveche y la compre es un tamaño cero y nada me encanto y despues ya queda el ultimo lugar piscinar 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 a veces últimamente estuve comprando piscinar piscinar donde compre todo esto ultimo anterior pero antes había como toda una secciana entera pero ahora que ya tienen más cosas de extensiones de piscina ni tienen piscina de tira casi y yo tengo gustos bastante particulares y bueno y estas fueron las que me gustaron que vienen así como en grupitos y son bien suavecitas y están un poco levantaditas después yo lo que hago es que con un spoolie las te den así para que tampoco se vean tan aromadas que se despenden un poquito más y nada y le gusta mucho más como queda así simplemente las voy a limpiar nada más y nada más y nada más voy a volverla a poner acá en la cajita porque me gusta que esté en la cajita después ya la guardo pero en los primeros días yo pues compré estas estas me salieron 600 estas me salieron 400 a ver si la cámara las enfoca bien y nada hay que ver que onda ya una vez en el ojo pero estas me gustan porque se ven re re largas y tiene como una buena curvatura o sea ven se ven como ahí bien levantaditas y nadie me gustan qué sé yo las vi dije las son para mí literalmente son para mí y después lo último que compré que sé que no hay que comprar estas cosas de los chinos porque ando a saber qué mierda es pero ya estaba desesperado o sea les juro tuve tipo plata de decir bueno esta vez me puedo gastar 5000 pesos no encuentro un bronzer que me guste o sea un cosa un contorno en realidad porque a mí me gusta que se vea como medio grisecito y bueno y nada me cansé dije bueno me voy a fijar con esto tiene como un pincelito ah ahí salió what the fuck es que yo no sé cómo funciona esta cosa miren ahí se ve cómo salió a ver ahí bueno igual sí que se ve algo naranjita vamos a probar un poquito ahora a ver qué onda pero nada habían otras cosas que eran muy naranjas oh es todo muy clarito porque dije una vuelta me compré un corrector oscuro pero pero no hay oscuro con su tono frío como que no no se lo encuentro cómo funciona esto a ver ahí a ver ahí me puso un poquito y a ver si tengo por acá una brochita bueno creo que me puse un montón pero nada yo me había acostumbrado a un contorno que era hermoso que era con un subtono bien bien frío y yo me había enamorado y ya no lo tengo más porque se me gastó y nunca más lo conseguí bueno puede ser que funcione ahora igual mira tengo maquillaje ya o sea que obviamente va a ganar bastante mal pero puede ser puede ser cosa además tampoco voy a gastar plata en algo bueno ahora porque en un tiempo muy de vacaciones y nada son las vacaciones algo bastante costosas que me van a dejar comiendo aire y arroz por bastantes meses así que estos ya son como de mis últimos gastos después que pasen un tiempo te voy a comprarme varias pestañas más para mis vacaciones pero bueno eso es todo por el hobby de hoy así que va con ver ramba cuantos meses les gusta así que las muestras que voy comprando y eso y lo con gusto les sigo mostrando igual va a haber un video así que de 80 no porque literal que si compro una cosa al mes es un montón y eso recuerden que se pueden unir al canal en un botoncito que está al lado del botón de suscribirse y en la descripción también está el link para que se unen al canal pero si quieren y pueden y la verdad que de verdad me ayudan un montón así que hay gente que de verdad piensa que yo estoy forradanguita y nada y nada la verdad es que estoy en una disusión económica un poco complicada mi mamá es camarera y bueno es de saber como que no es un trabajo bien pago y que nada mi mamá tiene que sacrificarse un montón para que yo tenga cada cosa que tengo y nada todo es un esfuerzo muy grande todo es colaboración de toda mi familia junta cosas como la cámara como la computadora me las compran así entre muchos familiares el micrófono me lo compré yo por el dinero que junté acá que estuvo ahorrando un montón de tiempo y la entonces como que no es que no sea un cuna de oro porque a veces hay gente que posta blasea eso porque que se yo me voy de vacaciones a veces pero nada la verdad es que no hay cosa más alejada que una cuna de oro literalmente cuando yo era chiquita había un día donde mi mamá no comía para que yo comiera cosas así pero bueno era momento de ponerlo triste solamente porque me acordé tipo de eso y nada me dio un poco de bronca porque a veces hay gente que desprecian si yo les pago algo o si yo les regalo algo porque piensan que a mi me da lo mismo y la verdad es que es plata que me duele pero bueno bye bye chau 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 chau